Momento de Oscar García Maza, recorrida con su moto por esta historia del general José de San Martín, en la antesala de la conmemoración de su fallecimiento el 17 de agosto. Nos quedan después de esta cuatro columnas más hasta el 17, y hoy nuestra moto, famosa ya, se va a Mendoza, más que nada vamos a estar en Mendoza, allí en el campamento de Plumerillo. Siempre hablamos que tuvo tres facetas, vamos a hablar de la personalidad, de aspectos políticos de su vida, y en este caso en particular de mucho que tiene que ver con lo militar. Vamos a tocar, no con un orden particular, algunos aspectos poco conocidos de la vida del campamento. Pero hay que recordar, para centrar cuál es el interés de nuestras columnas, que San Martín tuvo como prioridad la libertad y la independencia de Sudamérica, que fue su prioridad absoluta, que puso en segundo plano a su familia, y que no fue solamente una espada de la libertad y la república, también tuvo otras ideas consecuentes con esta. La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestros ejércitos. Pensaba San Martín entonces como un estadista, no solo que era un agente, como dice allí, de alguna manera de propaganda política por la república, sino que dice educación universal, que es educación para toda la población, y esto ya es un concepto diferente, concomitante con este primero. No solo la independencia, sino la cultura popular. Podríamos decir una antesala de Sarmiento, digamos, de lo que venía después. Seguramente, Sarmiento nació en 1810, y fíjate, todos los grandes próceres de 1810, que es, poné tres, Moreno, Belgrano y San Martín, fundadores de escuelas. Todos, todos. Pensaba en escuelas y bibliotecas. Moreno era una biblioteca pública, que luego fue la nacional. Bueno, ¿vos sabés que a San Martín quisieron asesinarlo? No, no sé. Bueno, hubo dos ocasiones. Una, que él atribuye a Rivadavia, que no se concretó, pero él la sabía o temía que ocurriera. Cuando él quería ir a ver a Mercedes, a Buenos Aires, a su, perdón, a Remedios, a su esposa, que estaba falleciendo, muriéndose acá en Buenos Aires de tuberculosis. Y, bueno, además hubo otro. En agosto de 1816, él ya estaba en el Prumerillo. El Prumerillo nosotros lo visitamos con nuestra moto. Nos paramos ahí y vimos lo grande que eran las barracas de techo de paja, de paredes de adobe. Tenía de todo pozos de agua, palenques para los caballos. Vimos cómo se entrenaban los soldados a sable, se lastimaban, porque peleaban muy duramente, con la lanza en los caballos, atacando a muñecos y cosas así. El entrenamiento era muy duro en el Prumerillo. Pero allí también se cocinaban algunas cosas, ¿no? Bueno, hubo motivos para esta conspiración. Hablamos quiénes son los conspiradores y lo que hizo San Martín, que es lo más interesante. Creían los conspiradores que iban a ser sustituidos por otros de Buenos Aires. Eran oficiales y suboficiales. Teniente Coronel Rodríguez, el Sargento Mayor Martínez, por ahora tanto a los nombres, y decían que estaban complicados o enganchados con Las Heras, el Coronel Las Heras. Bueno, ¿qué hizo San Martín como jefe? Creó una comisión, la comisión investigó, determinó a los culpables, los arrestaron, pero no a Las Heras, aunque le habían recomendado esto, porque él dijo que era un oficial de mérito y no creía que era una mentira del suboficial que había declarado esto. Pero ya te digo, la comisión recomendaba el arresto de los oficiales, y San Martín tuvo otro punto de vista. La salida de los jefes arrestados indicaría un temor en mí que haría poco honor al empleo que se me ha confiado. Los quería mandar esa comisión a Buenos Aires, él dijo que no, que no. Siguió con el curso del sumario de ahí, y a uno de los conspiradores, personalidad de San Martín, lo llama. Él tiene una muy fuerte inteligencia dentro del ejército y hacia afuera, que fue la que le permitió cruzar los Andes casi ignoto. Lo llama a este hombre, y le dice que él sabía que quería deponerlo, y que cuando él se iba a Córdoba era la mejor ocasión. Vaya uno a saber la forma en que se lo dijo Carlos, que el tipo salió, se descompuso, se quedó en cama varios días, solo por escucharlo. Suave no. Sí. Bueno, ellos se dijeron defensores, esta gente, dijeron que en realidad San Martín quería independizarse de Buenos Aires, en Mendoza, y eso fue en la Rivadaviano. Bueno, en las heras, como te dije, no le hizo nada, y en las heras fue un gran militar en estas justas que sostuvimos con los realistas. ¿Te cuento un arresto? ¿Tenemos tiempo? Sí, claro. Arresto del capitán Escalada, ¿te suena? Escalada. Era el hermano... De Remedios. De Remedios. Y él lo arresta. Sí, claro. ¿Lo arresta por qué? Porque, bueno, había tenido algunos inconvenientes. Yo conozco bien, señor general, que esta medida ha sido dictada por falta que ha cometido este oficial, pero convencido que los hombres no siempre estamos en un estado de reflexión, un efecto de acaloramiento lo preciso a este paso. Bueno, estaba muy sacado el muchacho y tuvo una pelea. Pero, ¿quién era este hombre? Nada más que una persona, vos sabés que la familia no lo quería, los Escalada no lo querían. Pero sí a este chico, porque era un chico cuando se incorporó al ejército, tenía 17 años, y va, cuando está creando el Regimiento de Granaderos, va con él. Bueno, vigiló las costas del Paraná, actuó San Lorenzo, fue parte del Regimiento de Granaderos, peleó en Chacabuco, peleó en Cancha Rayada, era su asistente personal, y te termino con este dato que está bueno, es muy interesante, era asistente personal de él en San Lorenzo. Cuando cae el caballo sobre San Martín, San Martín lo llama y le ordena, reúna al ejército y vayan a morir. Esa confianza tenía en este hombre, y sin embargo, cuando cometió una falta, lo mandó a arrestar. Queda mucho por contar. Queda mucho de San Martín por relatar en estas historias que nos trae Oscar García Maza, previas a la fecha conmemorativa de su fallecimiento. Gracias. 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 Gracias.